Hijo, no me pongas nervioso, estoy temblando, mira. Súblale, Ramón, súblale. Como los tengo. Está bien fuerte, ¿eh? ¡Qué groserito! Te dije para la chingada. ¡Magazo! ¿Te gusta hacer magia, carnal? No. Se nota. Nada, no te creas. Pero cuente el aplauso para Triki Triki, porque eres parte del show. ¡Compas Ramón! Pásale las cartas a Ramón. Las cartas me lo vi. Muy bien. Échale, pues. Es un mago machín. Es un mago machín. Ahí están las cartas. ¿Ok, Ramón? Tú dices, ¿qué hago, Ramón? A ver. Agárrele ahí, por favor. ¿Qué? Espérame, te voy a decir, mi mago machín con... Mi mago machín con... El Rebo le escapa, mozo. Mira. ¿Le soplo? Pfff. Ok. ¿Qué hubo? ¡Oh! 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 Esta. Ahí va. ¿Se cree que eso es fácil? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Último, Ramón! ¡Último! El chuchumo se llama... El deputado. ¿Cuál? Muchachito, guapo, chulo y hermoso. Ok, muy chico. Enseñale al público, May, por favor. No, que le enseñe al público, Ramón. Tú, cierra los ojos, Ramón. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Vámonos todos, vámonos. ¿Listo, Ramón? Ahí está. El aplauso para Ramón de Culiacac. Tres veces lo logró. ¡Sí, señor!